Salieron a ver qué había pasado y los vecinos quedaron sorprendidos. Era la calle de Matatlán y Malva de la colonia Alamedas de Zalatitán, donde fueron hallados dos cuerpos envueltos en plástico. Reportó vía radio a nuestra comisaría de dos bultos sospechosos. Al llegar la unidad primer respondiente, efectivamente se encuentran dos bultos con la figura, con la silueta de una figura humana. No, no se alcanza a preciar. Pero minutos después de este hallazgo fueron encontrados otros dos cadáveres, también en Tonalá, ahora serían una brecha que conduce a la presa Locotillo. Nos encontramos con dos oxizos, con armas de fuego, desconociendo todavía las causas. Ya las autoridades correspondientes harán lo propio. Están maniatados. Aparentemente las cuatro víctimas correspondían al sexo masculino. Autoridades investigan si ambos hechos están relacionados. Con imágenes de Iván Macías, Paulina Limón, Azteca Noticias.